Todo pronto para esta tertulia de miércoles 18 de mayo de 2022 con Leonardo Costa. Neco, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? Mi audiencia. Patricia González, ¿cómo andas, Pata? Buen día, un gusto. Agustín Iturralde, que también está acá en estudios. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? Muy buenos días, Romina. Muy buenos días para todos. Y Oscar Sarlo, allí a distancia. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, saludos a todos. En tu caso, afectado por el resultado. Ayer no te vi muy inquieto. No, no. ¿De qué cuadro sos, hincha? No, no, no. Hace tiempo que dedico la emotividad a otras cosas. Ah, bien. Más interesante. Oscar, la emotividad solo puede servir para una cosa para el fútbol, nada más. Y el segundo término para el basquetbol. Pero la guardo para la selección. Y para los caballos de carrera también, en mi caso. Caballos de carrera, todos los vicios tenés, Neco, eh. A ver, esos vicios son pasiones. Después llega, el lunes llega sanito a trabajar, claro, descargado de todo. Descargó. Claro. Bueno, vamos a... A ver, gracias a Dios es lunes, es un nuevo programa. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El gobierno anunció anoche medidas económicas enfocadas en la población más vulnerable para atender la suba de precios. ¿En qué consisten las medidas? Bueno, por un lado, una suba del 4% en el monto de las asignaciones familiares del Plan de Equidad y de la Tarjeta Uruguay Social a partir de julio. Lo que abarcará, según se detalla en el documento que figura en presidencia, a unas 850.000 personas. Por otro lado, congelamiento del precio del supergas hasta fines de septiembre y descuento en las recargas de supergas del 50% a quienes son beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que pagarán 411 pesos por cada garrafa en lugar de 823 pesos. Este beneficio alcanza a un millón de personas, según se detalla. Por otro lado, refuerzo adicional del bono crianza de 1.500 pesos mensuales para 130.000 niños de 0 a 6 años de junio a septiembre. Esta medida alcanza al 42% de los niños de esa edad y es adicional a los 50 millones de dólares anuales que estaban previstos en el Plan Primera Infancia, aprobado la pasada rendición de cuentas. Por otro lado, aplicación de IVA focalizado para beneficiarios de asignación familiar, plan de equidad, que opten por cobrar a través de la aplicación TuApp. Además, esas personas podrán incorporar hasta 2.000 pesos mensuales de sus propios aportes, por los que también tendrán el descuento de IVA en la tarjeta. Asimismo, se anunció una baja y eliminación en aranceles a la importación en los productos más afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, para la harina de trigo, la tasa arancelaria se elimina para la extra zona, mientras que en el caso de que provenga de Argentina, la tasa se reduce de 12 a 6%. En el caso de los aceites refinados de soja y girasol, se elimina la tasa de 21% para países de fuera del Mercosur y, en el caso de que vengan de Argentina, se disminuye de 16 a 8%. En la misma línea, se reduce también la tasa que cobra el LATU a la importación de alimentos de un 1,5% a un 0,5% a partir de junio próximo. Y, por otro lado, se establece un aporte estatal no reembolsable de hasta un tope de 5.000 pesos mensuales por cada trabajador que se contrate en régimen de jornada laboral completa y que no haya tenido trabajo formal en el último semestre. El subsidio se pagará durante cuatro meses, según se detalló. Los anuncios fueron presentados en una conferencia de prensa, encabezada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Rebeleche, junto a los también ministros Martín Lema, de Desarrollo Social, Pablo Mieres, de Trabajo y Seguridad Social, y Omar Paganini, de Industria y Energía. Detrás de los cuatro secretarios de Estado acompañaban de pie los dirigentes de la coalición multicolor Pablo Iturralde, del Partido Nacional, Adrián Peña, del Partido Colorado, Irene Moreira, de Cabildo Abierto, Daniel Peña, del Partido de la Gente y Omar Rodríguez, del Partido Independiente. Arbeleche dijo que el gobierno está teniendo, ante el aumento de los precios internacionales, la misma actitud que la respuesta a la pandemia, que es analizar la situación y dar respuestas focalizadas, así como sostenibles en el tiempo. La ministra estimó que el paquete de anuncios implica entre 40 y 50 millones de dólares, y destacó que estas medidas nacieron de un acuerdo previo entre las distintas partes de la coalición. Bueno, ¿cómo vieron estas novedades? ¿Quién quiere empezar, Neko? ¿Te animás vos? Bueno, sí, empiezo yo. A ver, creo que como medidas y como la dirección de las medidas son muy bienvenidas, creo que justamente es hacia donde se tiene que hacer el sacrificio fiscal, es decir, o la inversión, si uno lo quiere mirar por un lado positivo, es a los sectores de menores ingresos, más vulnerables, en donde más fuertemente ha golpeado la suba de precios, y sobre todo tratando de mitigar el incremento de la pobreza. Yo creo que como dirección, tanto lo que tiene que ver con el supergás, no entiendo mucho por qué se congela el precio del supergás para el restante de la población, pero bueno, supongo que debe ser también parte de la negociación dentro de la coalición de gobierno. El tema del IVA me parece muy importante, el aumento de asignaciones familiares creo que es lo que hay que hacer, y en general todo el paquete me parece que es muy bienvenido especialmente por esa focalización. También el tema de bajar los aranceles a ciertos productos que tienen que ver con las harinas y los aceites, parecería ser que nuevamente es de dirección. La gran duda es si es suficiente y si es la profundidad requerida. Pero como primera introducción yo digo, hay muchos que veníamos reclamando justamente que las medidas no podían ser iguales para todo el mundo. Uruguay tiene una tradición de tomar medidas generalizadas que no necesariamente llegan a quien tiene que llegar, muchas veces benefician a quienes no deben beneficiar, y creo que en ese sentido es... O sea, la dirección me parece muy buena, muy saludable, creo que nadie, incluso la oposición, puede estar en desacuerdo de eso. Lo que sí puede haber desacuerdo es si es suficiente 40 millones de dólares o si es suficiente el paquete en sí mismo, que es para la segunda vuelta. Dale. Pata, ¿una primera consideración? Sí, bueno, que bueno que la interpelación haya tenido un efecto, ¿no? Porque hay medidas anunciadas rápidamente. Creo que es una buena noticia. Siempre las medidas son una buena noticia, siempre que el gobierno salga, por lo menos hacer alguna propuesta con preocupaciones en la línea de lo que decía Neco, es una buena noticia. Claramente creo que no es suficiente. Dos cosas para decir. El dilema de los precios tiene... Hay una relación entre precios y salario. Esa es la discusión que venimos teniendo, ¿no? Es lo que viene también planteando el Frente Amplio. O sea, vos podés hacer una intervención sobre los precios, que eso puede ser, ¿no? Con todas las discusiones, ahí Agustín sabe mucho más de lo técnico, cuánto de todo eso va a llegar a la población efectivamente o no va a llegar a la población. El dilema es cuánto ganás vos, o sea, cuál es tu real poder de compra. Entonces, si no hay intervención sobre los salarios, si vos no incidís sobre los salarios y solo incidís sobre los precios, difícilmente eso vaya a mejorar el poder de compra de la gente, que creo que es en definitiva lo que tenemos que ir. Lo segundo que veo con preocupación son las capas medias, ¿no? Hay muchas medidas, que reitero, me alegro de las medidas y me alegro que haya medidas que aunque me parezca poco, son medidas al fin, pero que tienden a, o yo tengo la sensación a mirar el número de la pobreza en concreto, y no hay mucho pienso global entre cómo vive una familia de capa media, porque no hay nada sobre, por ejemplo, parte de las propuestas era que sobre ciertos productos el IVA se interviniera para todas las personas, ¿no? No solamente para las personas que tienen afán. Bueno, entonces me parece que es un núcleo reducido el que accede a los beneficios y que es un núcleo reducido que accede a unos beneficios que además tienen un tope, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo del gas hasta septiembre, no sé si son medidas definitivas o son medidas transitorias, pero no veo mucho como la incidencia real capaz que puede, y tengo la sensación de que las preocupaciones son los puntos de pobreza y que andan ahí las medidas y andan ahí la preocupación, pero no sé cómo incide eso en el total y en el global de la población cuando en realidad la relación entre el salario real, me parece que esto no va a afectar el punto del salario real, ¿no? ¿Autín? A ver, comparto bastante lo que se aneco, ¿no? Yo creo que son buenas medidas, son buenas medidas desde el punto de vista de lo que con Romina habíamos conversado otra vez, lo alineada es que estaban los comentarios sobre las medidas que había que tomar entre los distintos colegas economistas, que tengan que haber cierto consenso de para dónde había que apuntar, yo creo que las medidas de ayer apuntan bastante para ahí, apuntan bastante para ahí, focalizar realmente a la población vulnerable, no hacer descuentos generales que pueden tener impacto político, pero que son tiradas una cantidad de plata que no sabes bien a qué mano llegan, creo que hay varias cosas, el descuento del IVA focalizado, empezar a trabajar en el IVA focalizado me parece una gran cosa, yo creo que hay que aflojar las hinchas de algunas personas, pero dado el poco margen que hay, hay que fijarse bien a quién se la aflojamos, y me parece muy importante aflojársela en el IVA, a los sectores más populares, creo que después el tema de los niños, el tema de empezar a trabajar en focalizar a quién le damos el subsidio del supergás, me parece una muy buena cosa, el supergás en Uruguay lo pagamos mucho menos lo que les sale producirlo en CAP, y lo pagamos todos mucho menos, lo pagan en Carrasco, los que usan el supergás para lo que lo usen, lo pagan muchísimo menos de lo que cuesta, o sea el supergás, ese ejemplo para calentar piscinas también está subsidiado, está subsidiado por supuesto el supergás que es el grueso de la población, que lo usa para cocinar, entonces, si bien me mejoró lo mismo, el congelamiento de la tarifa de supergás, no entendí bien por qué era necesario si se hacía lo otro, pero si un millón de hogares le vamos a dar el supergás con un 50% de descuento, pero bueno, creo que ahí sí hay política, que es razonable que la haya, y lo otro que me pareció muy interesante, empezar a trabajar en un tema que es del fondo, que es el tema del costo de los alimentos, entonces, no es la inflación, sino por qué Uruguay es estructuralmente caro, qué barreras hay para que Uruguay sea... Eso te refiere con la eliminación de las tasas arancelarias, que se mencionaron. Exactamente, empezar a liberalizar, ver cómo tenemos más competencia en los mercados, ver cómo bajamos si tenemos precios de los alimentos más parecidos a los que tienen Argentina, Chile, y tantos países, Argentina tiene problemas, pero otros países hay un problema de costos estructurales en Uruguay, creo que ahí son medias muy puntuales, yo creo que son muy incipientes, es lo primero, pero creo que hay que profundizar lo del LATU, lo de los aranceles, creo que es muy interesante en ese sentido, y creo que hay muchísimo más para hacer en ese terreno, en esta mesa, la gente exante también ha profundizado de forma muy interesante, en algunos puntos es lo que se podría hacer de eso. Por ese lado, creo que es interesante. Y sí, yo soy capaz que discrepo con Patria, yo creo que sí, obviamente, este año es difícil saber, y hemos discutido con Patria, qué va a pasar exactamente en la carrera precio-salario, porque arrancó muy mal, claramente arrancó muy mal, y eso es lo que dice Patria, es claro que tuvimos un salto de los precios de los alimentos, en particular muy grande. Creo que la hipótesis de base hoy en día es que vamos a ir a una cosa bastante empate al cierre del año, vamos a ir a una cosa bastante empate, pero ese empate va a ser muy desigual, porque ese empate va a ser pérdida para los más de abajo, si no se hace nada, pérdida para los más de abajo, que el IPC que vemos, es un IPC en general de la mitad de la población, los más pobres tienen un consumo mucho más intenso de alimentos, que es lo que más había aumentado, entonces, obviamente, todo el mundo lo necesita, obviamente, siempre hay que dar más, obviamente, no terminamos más, me parece que es claro que la prioridad tiene que ser, y tampoco es el foco de la pobreza, estamos hablando, en este país cobran 200.000 hogares, asignaciones familiares, la garrafa era para un millón de personas, los beneficiarios potenciales del tema de la garrafa, no es para el núcleo duro de los que cobran tarjeta Mides, tarjeta Uruguay Social, que eso sí es como el núcleo duro de gente complicada, complicada, es un sector más grande, popular, y que obviamente le está pegando fuerte el aumento de los alimentos. Oscar. Bueno, yo pienso, sí, todos en general, que este tipo de medidas son positivas, todo lo que implique mejorar la condición de algunos sectores más perjudicados por la situación en que estamos, es bueno, siempre quedará la duda de si esto es suficiente o no, a priori uno puede pensar que no es suficiente, y además es a término, entonces, bueno, creo que hay que ver un poco el decorrer de estas medidas, qué resultado tienen, esperemos que den buen resultado. De todas maneras, yo creo que acá hay algún comentario político que se puede hacer, una reflexión política, es decir, yo quiero pensar desde el lugar de algunos sectores que han contribuido a la llegada del actual gobierno, no se deben sentir muy cómodos con este tipo de cosas, porque el gobierno llegó bajo el impulso de un gran sector que alimentaba casi con un nivel de odio, a chicar el Estado, desmontar todo lo que se había construido a lo largo de un siglo en el Uruguay, un Estado por cierto pesado, y que por cierto explica en parte lo que recién señalaba como preocupación Agustín, que es el costo que tiene, ¿por qué es tan caro el Uruguay? Bueno, el Uruguay es caro porque eligió una forma de convivencia, con un Estado muy presente, que cuando todo va bien, y estamos todos rebosantes, la gente, se puede generar esa consigna, achicar el Estado, no damos más, pero cuando vienen las crisis, ahí nos acordamos del Estado, y yo digo, qué rápido que se pueden tomar medidas compensatorias, paliativas, porque ya existen canales estatales que permiten rápidamente intervenir en sectores puntualmente como ahora se hace, no con medidas generales, sino con medidas focalizadas. Bueno, pero todo eso es porque hay un tejido estatal, en parte estatal, en parte, digamos, de la sociedad civil, pero en buenas medidas del Estado, que permite rápidamente un set de herramientas, que permite intervenir focalizadamente, por tiempos limitados, etc., todo para operar una cierta intervención. Yo digo, aquellos votantes que soñaban con que esto iba a ser el liberalismo rampante, se estarán mordiendo la lengua, porque de eso no hemos visto nada, por suerte, y entonces acá en el Uruguay la política lo que va a hacer es decir, bueno, ¿quién gestiona mejor el Estado? O sea, ¿quién es este Estado que nadie quiere cambiar al final del día? Nadie quiere abandonar, sino a lo sumo mejorarlo, reformarlo, pero todos esos sectores que fueron casi enfervorizados por terminar con el Estado, ¿dónde están ahora? ¿y cómo se ven reflejados por este gobierno? Yo, por suerte, veo que hay una gran dosis todavía de estatismo, al cual se apela cada vez que las papas queman. La última cosa es que, bueno, dentro de ese estatismo, que están en la mentalidad de todo el equipo, la mayoría del equipo gobernante, hay una cuestión que no le permite saber bien cuál es la intención, si en parte del gobierno será la sensibilidad por los grupos más vulnerados, vulnerables, y otra parte es por cuidar la macroeconomía, porque ya sabemos que de acuerdo al diseño que tenemos institucional, un sobrepasar un porcentaje de la inflación desata una cantidad de consecuencias que son terribles para las macrofinanzas, disparan los consejos salarios, disparan una cantidad de cosas, entonces la lucha para algunos es mantenerse a cualquier precio dentro del margen que tenemos en la legislación para no disparar todo eso. Y para otros realmente hay un compromiso por las consecuencias sociales que tiene la situación actual. Así que bueno, entre estas cosas nos movemos con esta medida. ¿Cómo ven el planteo este de Oscar de la dosis que hay de estatismo y la frustración que puede generar en parte de la población que quería un mayor liberalismo y menos Estado? A ver, Neco. Yo había dicho que me parece que la dirección es la correcta, la profundidad yo creo que no sé si es todo lo que se debiera hacer, 40 millones de dólares para cuando uno lo dice es muchísima plata, cuando uno lo mira en términos de sacrificio fiscal y ver sus otros sacrificios del Estado, por ejemplo, con todos los proyectos de inversión, que es un disparate la cantidad de plata que el Estado resigna, bueno, parecería ser que podría haber una orientación de mayor profundidad. Pero eso es, hay que estar en los zapatos de quien toma las medidas y es muy poco serio decir, podría ser 80, pero simplemente con esas sensaciones de que cuando se discute parcialmente el tema del gasto tributario, a veces cometemos el error de no ver en dónde está abierta una canilla muy grande. Yo tengo la impresión de que hay lugares en donde está abierta la canilla y es muy grande como está abierta. Eso por un lado. Pero ahora con lo que decía Oscar, me parece interesante, el gobierno este, ni el presidente, ni la mayor parte de los partidos que tienen la coalición, llegó al gobierno prometiendo un modelo disruptivo o cambiar lo hecho. Yo creo que eso puede ser que los votantes, sí, es un tema permanente que uno discute, hay muchos votantes que, y sobre todo esa gente que está enfororizada en las redes sociales, que poco menos que hay que terminar con todas las leyes sociales y con las leyes de género y con esto y con otro. Pero la realidad es que si uno mira el discurso y el compromiso de la coalición, no hay nada de lo que, y no digo que Oscar dijo que lo sigo había. No, 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 Oscar fue claro en eso, sí, sí. Hay diferencia. El gobierno no produjo eso. Y por tanto, es cierto que hay una serie de votantes muy reaccionarios que probablemente están pidiendo un modelo tipo Millet. Y yo creo que hay mucha gente, hay una cabecita Millet rodando y una cabecita antiderechos, etc. Pero la realidad, y hay que ser sincero, el presidente de la República, y especialmente seguí eso durante su campaña, cuando habló, por ejemplo, de un tema muy puntual, que fue el tema marihuana, dijo, no voy a modificar. Y ahora sí, quiero otro tema más que quiero referir, que dice Oscar. Hay mucho conocimiento acumulado y también en eso el gobierno fue disruptivo. El MIDE, por ejemplo, como herramienta, que fue muy criticada cuando se lo creó, se lo creo, perdón, demuestra ser una herramienta muy potente de focalización de los beneficios sociales. Y yo creo que, si uno mira, como política de Estado, quizás más allá de los cambios que pudo haber hecho en algún momento el ministro Lema o en su momento Bartol, la realidad es que no se tocó el ADN del MIDE. ¿En qué sentido? ¿Los programas siguieron? Bueno, puede ser que... Más o menos, ¿eh? Pero, a ver, Pato, pero en la sustancia, esto que era el corazón del plan de Tabaré de rescatar a la gente de menores recursos, después se le agregaron otras cosas. Pero esto que era el corazón de la creación del MIDE, del plan de emergencia, de alguna manera se consolidó y se consolidó con tecnología. Ahí quiero hacer un reconocimiento a un tertuliano que es Miguel Brechner, que desde Ceibal apoyó muchísimo todo lo que tiene que ver con estas tarjetas que de alguna manera se entregan a un plan inteligente. Yo creo que eso es acumulación positiva, o sea, creo que es realmente una acumulación positiva en el sentido de que no se llegó a romper. Es cierto, le dice Oscar, que hay mucha gente que le gustaría que no exista MIDE, que hay mucha gente que le gustaría que volvamos para atrás a un montón de leyes. Pero, salvo el discurso de uno de los integrantes de la coalición, no existe en los integrantes del gobierno ni en el programa de campaña nada que diga que se iba en esa dirección. El Uruguay cada día es más vallista. ¡Qué final, el de Neko! Claro, esa es la pelea. ¡Ahora la picó! El Uruguay cada día es más vallista. Claro, picala, picala, loco. Mirá, Oscar pide la palabra. Yo pido para una pregunta, más bien a los compañeros que quizás están más informados. En la tarde de ayer, casi simultáneamente, yo no sé porque es cuestión de a qué hora publican las noticias los periodistas, escuché que creo que la Cámara de Panaderos o algo así, anunciaron un 15% en el aumento de los productos, digamos, de base en la harina y en otros cereales, de acuerdo a los aumentos que registraban los commodities a nivel mundial. Yo no sé si cuando esta Cámara publicó o anunció esos aumentos, ya estaba en conocimiento de que iba a haber ciertas medidas destinadas justamente a morigerar el impacto sobre un producto tan difundido como el pan y todo. Yo tuve la misma duda que vos, Oscar. Mirá, la nota del diario El País dice que a partir de la semana que viene aumentará el precio de la harina entre un 10 y un 15% y se trasladará al precio final de los pagnificados, aunque aún no está definido cuánto ni cuándo, según explicaron desde el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay a El País. Por eso ahí se maneja un porcentaje, pero tampoco está definido cuánto ni cuándo. Y claro, sí, el tema es saber si tenían algo que ver o no con esto, ¿no? Si a raíz de los anuncios puede cambiar algo. Claro, porque si desconocían los anuncios en ciernes, digamos que ya algo estaría trascendiendo, quiere decir que hay una gran desconexión con los sectores productivos. Y por otro lado, tendríamos que esperar que ese anuncio se revierta en parte, al menos. Ya tendremos una noticia de cuál es el impacto que van a tener las medidas. Si ya conocían los anuncios y igual los anunciaron los aumentos, quiere decir que el aumento hubiera sido mucho mayor, pero el aumento va a ser muy grande. Entonces, acá hay una zona de duda para mí, que comparto la duda sobre eso. Pata, te había quedado pendiente, creo, lo de Neco. El Uruguay es cada vez más vallista. El Uruguay es cada vez más vallista. Bueno, ojalá fuera así. Yo creo que no. Yo creo que no, y creo que... No con una camiseta, supongo, sino en un sentido, como se dice hoy, en un sentido como categoría política, el vallismo en Uruguay es el estado oriental. No, no, por supuesto que entiendo que además los vallistas estamos en el frente amplio, ¿verdad? Bueno. Eso lo discutimos cuando quiera, Neco. No, yo creo que sí hay una tendencia estatista histórica del Uruguay, ¿no? Y que no hay grandes virajes, más allá del gobierno de la calle Padre en los 90, que fue bastante y particularmente neoliberal. Además, dentro de la lectura, si mirás a Menem o otros procesos neoliberales de América Latina, la gente diría, bueno, tampoco fue tan neoliberal, porque dentro de todo no se privatizaron las empresas públicas. Bueno, por suerte también había una izquierda activa y militante que permitió que ciertas cosas no pasaran. A mí hay una preocupación que tengo en relación al Mides y a esto que decía Neco, de no se cambió tanto. Yo tengo dudas sobre eso. Entre otras cosas porque creo que las transferencias... Está bien lo de las transferencias. Si creo que hay que incidir en las transferencias monetarias, sí, sin duda. O sea, la transferencia económica es un factor súper importante. Si nosotros entendemos, y creo que lo entendemos todos, que la pobreza es multidimensional, o sea, que tiene muchos ejes, muchos focos, que es cultural, que es histórica, que es una acumulación, ¿no? Y que en definitiva tiene que ver con algo que no tocamos mucho y que nadie lo discutiría y nadie lo quiere discutir, que es con la acumulación histórica de la herencia. O sea, no hay mejor manera de interpretar la pobreza si uno interpreta la acumulación de la herencia histórica. Si uno hereda 50 millones de dólares cuando nace, bueno, es una cosa. Si uno nace en un lugar donde seguramente va a heredar deudas o nada, en el mejor de los casos hereda nada, bueno, entonces su capacidad de proyectarse socialmente es otra. Ante eso, creo que lo que se logró con la construcción del MIES, además yo trabajé en ese ministerio, me siento... me sentiré emocionalmente parte de ese ministerio el resto de mi vida. Ahora, nosotros trabajamos muchísimo en interpretar otras dimensiones del problema de la pobreza que no es solamente si vos tenés un ingreso o tenés otro ingreso. O sea, todo lo que te implica eso, salir de la pobreza no es solamente tener... ¿no? Porque una cosa es cuando nosotros interpretamos el salir de la pobreza en el número del indicador que necesitamos para ver cómo mide en el país y salir a decir, subimos la pobreza, bajamos la pobreza. Bueno, la otra es cómo vive la gente. O sea, y cómo la gente es capaz de construir el proyecto de vida que quiere construir, porque por delante tiene oportunidades para eso. Bueno, entonces, si se elimina, Uruguay trabaja. Si se recortan los planes de los SOCAT. Yo tengo serias dudas, jóvenes en red, tengo serias dudas de que el alineamiento sea el mismo. Tiendo a pensar, claro, si vos me preguntas en inversión, claro, si vos le pones a transferencia monetaria toda la inversión, entonces tu inversión es a transferencia monetaria, eso mejora tu indicador, perfecto, te cierra redondo. Ahora, ¿cómo mejora la calidad de vida de las personas? Eso es lo que yo me pregunto en el fondo. Y creo que ese planteo y esa discusión sobre... Porque además no hay respuestas... No es que yo digo, bueno, acá lo que hay que hacer para bajar la pobreza a dos puntos es esto, si yo lo supiera. Si el Frente Amplio lo hubiera sabido, asumo que lo hubiéramos hecho. No es tan simple. Es un debate, es una discusión. Es un debate que salió del espectro político. No estamos dando esa discusión, no estamos dando ese debate y estamos volviendo, y eso me recontrapreocupa, a considerar la pobreza como un número, un indicador dentro de las variables económicas del Ministerio de Economía. ¿Es importante? Sí. ¿Es lo único? No. Quiero saber qué es todo lo otro que se está haciendo. Y de eso sí, no sé nada. Pato, también es cierto que el Frente Amplio durante años, y desde el Ministerio de Economía, ese era el factor de medición de la pobreza. Es decir, hay un tema de los economistas que yo creo que... Sí, sí, es la línea de ingreso, ¿no? No, yo no digo que no. Es a medir por el ingreso. Chau. Yo no digo lo contrario, Nico. Yo lo que estoy diciendo, por ejemplo, yo entré al Mies en la época de Donescar, y el Plan 7, cuando se construyen las siete zonas, cuando se interpreta, se identifican otras variables. O sea, y había en el espacio público otras discusiones que yo creo que no están ahora. Tres cosas. Una, que me parece de fondo, que esto es la pata, que lo dejo para el final, y dos cosas sobre cosas que mencionó Óscar a la pasada que no estoy de acuerdo. Una, Óscar me dijo que yo decía, me quejaba que Uruguay era caro, y que Uruguay es caro por medio de protección. Yo no creo que... En algún sentido, sí. Los impuestos son altos, en parte, en buena medida, por el nivel de protección, y creo que eso es una preferencia social del Uruguay que no está a discusión. Pero hay otra parte de la que, ¿por qué somos caros? Que es porque hay mucha gente que tiene la vaca atada en este país. Y estoy hablando de empresarios. Acá se creen que cuando cuestionamos que Uruguay es caro, estamos metiéndonos con bajar asignaciones familiares. No, no, yo no quiero bajar una sola asignación familiar. Al revés. Yo creo que, ahora voy para el lado del Mies, pero creo que es del gasto del Mies que estoy más tranquilo donde llega. Estoy hablando de cantidad de empresas, también algunas corporaciones de trabajadores, pero sobre todo algunas empresas, muchísimos mercados que uno mira, y hay muy baja competencia, hay empresarios que tienen la vaca atada, que tienen un negocio con un precio muy estable, muy marcado, con baja competencia, con restricciones al ingreso, que por distintos motivos. Y eso no es contra el modelo de bienestar. Eso es, sí, capaz que es parte de algún Uruguay corporativo, algún tema histórico de un Uruguay corporativo, y aprovecho para meterme con el vallismo, para lidiar un poco con Leo, de alguna herencia del segundo vallismo, puede haber. Pero no creo que por ahí pase. Podemos tener un país, hay países con niveles de libertad económica y de competitividad muchísimo más altos, y que tienen Estados de bienestar mucho más completos que el nuestro. No acepto la crítica. Segundo, el gobierno tradicional, el electorado muy cortito, a ver, yo creo que no, creo que ahí en eco fue bastante claro, creo que va por ahí, ni el gobierno, el Partido Colorado menos, el Cabildo Abierto no le podrá criticar extremismo en otras cosas. En estos temas, Cabildo Abierto, lo podemos criticar por populista, si quieren, pero el discurso económico de Cabildo Abierto nunca fue criticable por despiadado ni nada. Me parece que ahí hay más, lo que a alguna gente le gustaría que fuera el gobierno. Y creo que mi amigo Oscar capaz que pica de lo que ellos proyectan y les hubiera gustado que fuera el gobierno. El herrerismo, el herrerismo, el herrerismo, bueno, después hablamos del herrerismo, el reflejo, Mujica, esa revista, pero no importa. Ay, bueno, vamos a dar la discusión. Pero claro que sí. No vamos el tema. Arrancó y no, pero no nos metamos ahí porque no salimos más. Y sí me parece muy, muy, muy interesante esto que plantea Pata. Al final creo que sí, ahí tenemos un problema con los procesos de inclusión social, cómo medimos la pobreza, creo que es claro. Durante los gobiernos enfrentamos, es clarísimo que hasta el 2017 bajó muchísimo la pobreza en este país, bajó a niveles inéditos y es claro, en términos monetarios y al mismo tiempo aumentaron algunos otros indicadores sociales no monetarios increíblemente, simultáneamente, los asentamientos, la gente en situación de calle, la violencia, que tiene una relación muy rara, la violencia, o sea, teníamos en ese momento y seguimos teniendo cerca del triple de rapiñas, el doble de homicidios que la crisis del 2002, o sea, eso convivió toda nuestra sociedad, mejoras monetarias muy marcadas con procesos sociales que se complicaban. Sí, creo que tenemos una discusión profunda para dar, creo que lo que pasó en estos dos años es que como se complicó un poquito lo monetario, como la gente tiene un poquito de no ingreso, la discusión, que la elección de 2019 en los programas de gobierno de los partidos se había instalado un poco más en esto y una vez que todos los partidos hablaban de procesos de fragmentación social, de cosas que se escapaban de lo monetario, bueno, en estos años volvimos a hablar de lo monetario porque se complicó lo monetario, pero me parece clave lo que plantea Pata de volver a esa discusión que es central. Ya venimos, venimos con otro tema aquí en la tertulia.